Buenos días amigos, hoy les hablaré de un personaje que ha sido opacado de la historia y es en realidad la pieza clave con la que contó Cortés para poder conquistar la gran Tenochtitlan aclaro que no estoy a favor de la conquista del imperio azteca, es un hecho lamentable aquí vamos a explicar el por qué ocurrió esa situación si bien es cierto que en la gloria y en la caída de Tenochtitlan este personaje de Hernán Cortés, este español es quien se le otorgan todos los reconocimientos posibles mediante los cronistas y en los libros de historia, se le atribuyen cualidades que nunca tuvo ahora bien, otra cuestión que se utiliza mucho para justificar la conquista española diciendo que cómo es posible que tan pocos pudieran hacer tantas cosas que ni que los conquistadores, ni que los españoles, los 576 españoles que llegaron con Hernán Cortés ni que ellos fueran superhombres para haber conseguido una victoria sobre el más grande de los imperios en la América de aquel entonces en todo el continente americano el imperio más fuerte era el imperio azteca en ese momento ahora bien, cómo puede justificarse semejante hazaña conseguida con tan pocos hombres que eran 576 españoles aquí les voy a precisar dos cosas primero, recordemos que en Europa había pasado ya diferentes pandemias diferentes epidemias que asolaron todo el continente europeo los españoles tenían inmunidad a la peste que había azotado ya Europa y otras pandemias tenían un conjunto de microorganismos patógenos que se trajeron a América cuando ellos disponían de las mujeres indígenas naturales de América les contagiaban un sinfín de enfermedades en América no se conocía, por mencionar solamente una, la sífilis sin embargo, la mayoría de los conquistadores traía sífilis y otro tipo de enfermedades todas se los contagiaron primero a las mujeres indígenas y éstas a su vez al resto de su familia por consiguiente la victoria de los españoles sobre los imperios de América fue primeramente biológica en segundo lugar fue la diferencia en las armas y en tercero la increíble brutalidad recordemos que se vaciaron todas las cárceles de España durante los primeros 40 años de la conquista de América no había nadie en ninguna cárcel española y todas las personas que se consideraban a sí mismas o que eran vistas como carentes de oportunidades en la península su única opción era ir al nuevo mundo porque cualquier español que pisara suelo en el nuevo mundo de manera automática se le otorgaba varias mujeres y varios indígenas a su servicio durante los primeros 40 años después de la caída de la gran Tenochtitlán la servidumbre por Sosa y las encomiendas fueron el pan de cada día fue lo que sucedía de manera cotidiana y de ahí hasta la independencia de México siempre cualquier español que pisaba suelo en América obtenía de manera inmediata de facto un sinnúmero de derechos sobre cualquier persona que habitase o que hubiese nacido en el continente americano encontró un aliado para sus propósitos en Ixtlizóchil y así fue que Hernán Cortés reconoció como el verdadero rey de Texcoco a Ixtlizóchil ya con el apoyo de los españoles fue que no le quedó más remedio a su hermano Cacamatzin de dividir primeramente el reino en dos primero dividieron el reino en dos la mitad del reino iba a ser gobernada por Cacamatzin y la otra mitad de ese reino iba a ser gobernado por Ixtlizóchil sin embargo a quien reconoció y a quien brindó su apoyo fue a Ixtlizóchil de esta manera cuando inician la lucha por la toma de Tenochtitlán quien proporciona toda la información estratégica para poder sitiar primeramente a la ciudad y para poder incluso elegir qué tipo de armas eran más efectivas fue Ixtlizóchil que incluso él en persona acudió hasta Tlaxcala en un inicio para entrenar a soldados indígenas enemigos de los mexicas para que pudiesen ser más efectivo incluso él llevó muestras de todo el armamento con el que contaban los mexicas para que este armamento pudiera ser evaluado por los españoles y entonces Hernán Cortés tomó la determinación de llevar perros de pelea de construir los bergantines para poder sitiar a la ciudad de distribuir los cañones que llevaba y de distribuir de una manera más eficiente las armas españolas el acero español y establecer porque como ya sabían la manera en como se iban a defender a actuar y a responder los mexicas porque Ixtlizóchil fue su aliado él sabía, él había sido entrenado y capacitado él incluso había sido en un momento apadrinado por Moctezuma pero por algunas situaciones que cometió que no fueron aprobadas por su padre ni por Moctezuma fue que se le retiró el apoyo y se nombró a su hermano Cacamatzin como el verdadero rey de Texcoco en un inicio antes de que Hernán Cortés lo reconociera a él como verdadero rey de Texcoco aquí lo primero es considerar que él nació, se educó y conoció la gran Tenochtitlan de primera mano él estuvo ahí presente porque era parte de su vida por lo tanto toda la información que él poseía que él entregó que él brindó a los españoles fue la pieza clave para la conquista de la gran Tenochtitlan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!